Ahora, chiquillos, ¿estuvieron viendo la clase del día anterior? ¿Vieron el repaso? ¿Vieron algún repaso? ¿Le hicieron backtesting? ¿Hay varios me escribieron? Entonces, ahí unos la entendieron súper, súper, súper guay. Entonces, eso me gustó. Con lo de hoy, van a entender un poquito más. Obvio, no es toda la metodología, no es toda mi mentoría, pero les va a servir un montón, créanme. Esta parte les va a servir un montón. Bueno, ¿cuándo detectar la continuación o buscar la continuación? Lo primero que tienen que hacer, chicos, es detectar el panorama desde Daily. O sea, primero que nada nos vamos a ir a Daily. Y en YouTube, en el canal, está uno de cómo simplificar tu trade. Si usted va al video de cómo simplificar tu trade, yo explico cómo simplemente simplificar y enfocarnos en el momento actual. Porque el momento actual nos dice mucho, ¿ok? El momento actual nos dice mucho. El entender que las áreas de los bajos es donde está el capital, el bueno, el de mayor impacto, y en base a eso vamos tomando entradas, es lo que nos va a ayudar a conseguir mejor definición de entradas, ¿ok? El mercado cae, y como habíamos dicho, abajo de los mínimos está, ¿ok? Los que se conectaron a la clase pasada. Un claro ejemplo, el euro. Les había comentado, ¿ok? Yo esperaba que llegase acá abajo y de aquí buscaría la compra. Ahora, no la operé, no estaba operando, pero literal, llegó al PIB de la zona y subió 100. Ahora, ¿qué hay que esperar? Buscar puntos máximos, algo. Algo que busque algo de liquidez en temporalidad menor. ¿Por qué? Porque, bueno, pues para empezar, ya está en un área que a mí me gusta. ¿Ok? Entonces, cualquier movimiento en Londres a esta zona podría buscar venta. Me encantaría que el mercado llegase acá. ¿Por qué? Por el máximo, honestamente, por el máximo. Así que, es lo que estoy viendo. Ahora, ¿ustedes qué tienen que hacer? Simple. Identificar, por ejemplo, en daily, ¿ok? El máximo neutralizado. Tengo mi máximo que ya fue neutralizado. ¿Ok? Perfecto. Segundo punto, checar el movimiento que lleva. Y checar que ahora estamos en una transición bajista en la temporalidad de 4 horas. Por eso, yo esperaba ventas. Se los había comentado el día que nos conectamos. Que con el grupo había visto en vivo el oro aquí. Y yo esperaba ventas. ¿Por qué se espera ventas? Porque tienen que entender que el movimiento en el mercado tiene... Vamos a ponerlo bajista, que sería este. ¿Ok? Y luego sería este. Y luego sería este. Un ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo alcista. Tenemos el movimiento acá. ¿Ok? Hasta acá, perdón. El movimiento ahí. Ups. Y luego el siguiente retroceso. Y el siguiente retroceso. Los retrocesos. ¿Ok? Los retrocesos. Esos retrocesos, como les había mostrado también en la clase pasada. De cómo iba operando en vivo con los chicos el USDCAD. Por mensaje. Si hace esto, si hace el otro. El oro igual. Estuvo haciendo exactamente lo mismo. No necesitan que esté uno como mentor. Diciendo a los chicos. Si hace esto, pasa esto. Si hace esto. Cada día. Aproveche cuando, si usted tiene un mentor. Que su mentor le diga algo. Aproveche, apunte y repase. Repase, repase. Va y busque 10 entradas de esa manera. Hasta que las encuentre a las 10. Hasta que el ojo vaya detectando. Porque hay momentos en el trading. Ojo a esto. En lo personal. Les digo. Cada mentor tiene su manera de pensar dentro del método. De trading. Cada. Para mi punto de vista. Hay momentos en los que el mercado es intuitivo. O sea, es como que. Ese sentimiento de. Bueno. Es aquí ya. No va a llegar. No va a ser esto. Va a ser de aquí a allá. Pero eso es cuando ya pasas a un nivel de inconsciencia. A un nivel bueno. Es decir. Eres inconscientemente bueno en lo que haces. Por tantas veces que lo has hecho bien. O sea. Pero que tiene que ver eso. Mucho. Mucho. Como tú te veas como trader. En un futuro. Es. Como vas a manejar el trading. Y porque digo esto. Y esto va un poco en la parte psicológica. Es que chicos. La manera en como se sientan. Con cada vez hay una ganancia. Dice mucho en lo lejos que vas a llegar en este mundo. ¿Por qué? Porque pues. Quieras o no. Como saben. Yo soy mucho de. De inducir al. Digamos. Desarrollo personal. A los decretos. A la manera en la como te hablas a ti mismo. Como te ves. Como te sientes. Todo eso tiene mucho que ver para mí. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que se siente triunfadora. Que se siente ganadora. Que a sí mismo se ve así como alguien ganador. Alguien triunfador. Tantas veces lo escribes. Lo decretas. Y lo piensas. Que no te vas a permitir fallarte a ti mismo. En hacer cosas que no. Regálenme un soporte. Entonces yo les digo eso porque esa parte de los pensamientos, el decreto, y eso se lo inculco a todos mis alumnos. O sea, te conviertes en lo que piensas, sientes lo que piensas, tus sentimientos van a contribuir a tu pensamiento por igual manera. Entonces, por ahí dicen que cuando un hombre controla sus pensamientos, ha controlado el mundo. O sea, literal tiene mucho que ver. No solo en el trading. Les va a servir un montón en la relación, en las finanzas, en todo eso. O sea, traten de sentirse bien. Y cuando pierdan, no se sientan mal. Vean por qué fue la pérdida. Apunte y aléjese del gráfico. Pero por completo. Por completo. Y por ejemplo, yo perdí en GPJPY. Hizo todo. Todo lo que yo quería que hiciera. Y si vieron mi video en Instagram, yo le mandé un video a un alumno que me dice, no, ¿qué tal si lo esperamos aquí, en este bloque? Y yo, no, 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 hermano. Es un sentimiento muy minorista. Si yo vengo y trazo una línea de tendencia, ahí está el tercer toque. Y se va a violar a todos esos retail traders en esa zona. Dije, va a ser una zona de doble techo, la, la, la. Hay que esperar a que llegue acá, pueden neutralizar y entramos. Pues yo entré aquí, neutralizó y me sacó. Entonces, ¿qué hago? Me voy. Me alejo del gráfico. Viene otra entrada mañana. Pasado mañana. La otra semana si quiero. Pero no me aferro al mercado, ¿ok? Porque si tengo el sentimiento de revancha, es muy malo. Muy malo para tu cuenta. Continuamos con la parte del drive, ¿ok? Una pregunta. ¿Quién de ustedes hace decretos por escrito o se los dice o algo de eso? Excelente. No dejes de hacerlo. Tiene mucho que ver. Yo lo hacía antes de él. Cuando conocí a Sean, él me dijo que eso estaba súper bien. Una de las cosas que yo decretaba desde el 2017 era que iba a tener una mentoría con él en persona. Lo cual pasó. Y él me dijo, bro, eres grande, sigue haciendo esto. No dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Y pues yo le hago caso a los que ganan. Hago caso a los que ganan. Está entrando gente. Voy a pausar un poquito la grabación para meterlos a todos, ¿ok? Re-anudemos. Entonces, sí, hagan eso. Es súper, súper importante en la parte personal, emocional. ¿Ok? Si no se está leyendo un libro por semana o por dos semanas, está haciendo una mierda. Póngase a leer. Cosas que le sirven. Un día lea algo de psicotrading. Otro día lea... O sea, póngase una meta de un libro por semana. O sea, literal se acaba. Es miércoles. Ya va a ser miércoles. Ya acabé uno. O sea, estos días que no, pero los aprovecho. Y voy a empezar otro. Pero cada vez me gusta leer unos más grandes. No sé, siento que me ayudan mucho. Continuando con esto. El drive. Es este, el movimiento hacia abajo. O hacia arriba en tendencia alcista. El mercado suele tener tres drives. En tendencias internas o externas. ¿Ok? Normalmente si vuelve a hacer otra es una extensión. ¿Ok? Pero después del tercer drive, a mí me gusta identificar esa neutralización. O si ya hay algún movimiento aquí. Que la finalización del drive sea esa neutralización. Para buscar la continuación. Entonces, si yo veo que ya vendí aquí. Y me hizo el overload. Y ya vendí acá. Y no tengo un tercer drive. Hay que aguantar. Hay que aguantar la posición. Para conseguir el tercer drive. Y así voy identificando lo que vienen siendo mis movimientos. O sea, tipo, si yo estoy en daily. ¿Ok? Estamos en daily. Vamos a poner la derecha. Vamos a poner que se vea feo. Ahí está. Yo estoy en daily. ¿Ok? Ya neutralizó el máximo. Perfecto. 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 Entonces. Ahí ya neutralizó. Entonces, por ende, espero que recupere un poco. Y yo voy a cuatro horas. Y es el oro. O sea, estás hablando que no son 20 pips. De aquí. Acá arriba. Con 570 pips. ¿Ok? El mercado da el primer movimiento. A la baja. ¿Ok? Típico. Quedando por debajo de las wigs. ¿Ok? El mercado retrocede. Acumula. Y en este caso no tengo. Alguna zona de las que me gusta ver. Pero si tengo. Un área de mayor. De mayor potencial. Fuerza en el mercado. ¿Ok? Que vienen siendo. Recuerden. El 70. Y el 78. Son los que yo utilizo más. Ese es mi Fibonacci. Por si lo quiere copiar. Por si quieren. Usarlos. Para que lo tengan ahí. Es lo único que veo. Es lo único que veo. ¿Ok? Y. Ahí tengo la entrada. ¿Ok? Ahí tengo la primera entrada. Y si me voy a 15 minutos. Justo en esa área. Pues el mercado viene. A neutralizar en doble ocasión. Ya tengo esta área. Ya tengo esta área. Y después. Cae. ¿Ok? Esa es la primera. Esa es la primera. El cual el mercado estaba en una consolidación. Respetando. Esta zona. Por ende. Cuando yo vendí aquí. Saqué acá la total. Y después. El mercado continúa. ¿Ok? Ahora. Ahora. Esta venta de acá. Recuerden siempre que tenemos eso. Buscar el tercer drive. O los drives. Y ahorita les voy a dar ejemplos. Una vez que el mercado viene. Ya tengo el primero. ¿Ok? Tengo el primero. El mercado cae. Me da el segundo. Ok. Me da el segundo. El mercado viene. Yo vengo a checar. Donde estamos parados. Donde podría entrar. Y donde no. Pues. Obviamente. Donde no voy a entrar. Recuerden. El 61.8. En Quiebre y Brites. Yo. En lo personal. Jamás. Prohibido. Que me interesa. Del 70. Hacia acá. Ok. Entonces. Toda esta área. Es una zona. Potencial. En venta. De acá. A acá. O sea. Obviamente. A partir del. Arriba del 50. Pero. Yo hago la excepción. Siguiente. Para que le preste atención. Si el mercado. En 61.8. Está en un Quiebre y un Brites. Es un movimiento. Muy minorista. Demasiada confianza. Para el Retail Trader. Que es. Stop Hunt. A lo que le llaman. Eso. De Stop Hunt. Yo me voy a 30 minutos. A verificar. Que está pasando. En mi área premium. Perfecto. Esa área. Esa área. En especial. Que tengo. Un Bearish Block. No. La Optimal. Es diferente. Y. El mercado. Viene. En Londres. Hacerme un. Un. Un máximo. Así que yo me esperé. A New York. Porque yo opero en Nueva York. En este par. Me voy a 15 minutos. Perfecto. Vengo y marco. A las 9. Vengo y marco. A las 7. Y que espero. Un máximo chicos. Cuando yo estoy operando. Nueva York. Es lo que el mercado me dé un máximo. Para poder vender. Londres. Que hizo. Un máximo. Para poder vender. Entonces. Si yo le presto atención al mercado. Que tengo. Pues bueno. Tengo un high. Esta zona de acá. Es un London. Ok. Y. Esta zona de acá. Es el. Esta fue. El máximo de Londres. Ok. Y esta zona de acá. Ojo a este dato de acá. Miren. Desde acá. Empezó Londres. A las 3 de la mañana. Ok. Me da el máximo. No puede. Superar este máximo. Por ende. Tengo. Un alto. Más bajo. Ok. Pero. Yo espero que el mercado me busque. Zonas. Mínimas. Zonas mínimas. Son las que estoy esperando que el mercado me busque. Por ende. A lo único que le presto atención. Es donde me dejó el máximo Londres. Para ver. Donde está el. El posible máximo. Del día. De Nueva York. Ok. El de Nueva York. Y que vino a ser este. Obvio. El mercado que hace. Se va a la baja. Ojo al siguiente movimiento. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y no encierranos en un time frame. ¿Por qué chicos? Porque si se encierran un time frame. Va a dejar de ver arriba. Y como les decía. Nosotros estamos buscando que el tercer drive. Entonces. ¿Qué se espera? Una superación de este. De este. Para que sea el tercer drive válido. Es una superación de este. Si yo me voy a mi ejemplo de GBP JPY. Y me voy a daily. Ok. Yo tengo el drive 1. Drive 2. ¿Qué espero? Que el siguiente drive. Me lo dé por acá. El drive 3. Ok. Entonces. Por ende. En un mercado de reversal. Yo decidí. Comprar en esta zona. ¿Sí? Lamentablemente. Cerré como por aquí. Pero era para relajarme. Y después buscar. La siguiente. Parte. No es en la temporalidad. Que estés viendo el mercado. Porque USDCAD. En la compra que hice. En USDCAD. Fue igual chicos. O sea. Yo compré aquí. Y yo me fui a 15 minutos. Ok. Por ejemplo. Solo para que vean. No está cargando. Ahí está. Solo para que vean un ejemplo. Yo me fui. A buscar los drive. De los scalpers. Ok. Yo me fui a buscar los drive. De los scalpers. En 5 minutos. Si no me equivoco. Que les haya comentado. Mis chicos. Saben que tengo el primer movimiento. El segundo movimiento. Y se viene el tercer drive. De ahí. No debería pasar esta zona. Por esto. Esto y esto. Pero tú lo puedes ver. En cualquier temporalidad. O sea. Tú vas a buscar. En qué se te va haciendo mejor. ¿Sí? Porque por ejemplo. Si yo te marco los drive. Aquí. De los mínimos. Aquí no fue superado. Pero aquí sí. Entonces yo te marco este. Te marco este. Y luego te marco este. Y después del tercer drive. Que viene. Una acumulación. La neutralización. Y el retroceso fuerte. Aquí se mueren muchos. Aquí se mueren muchos. Aquí en especial muchos. Porque los retail traders. Les encanta esta zona. De aquí. Y rites. Ok. Entonces. El primer drive. ¿Cómo lo consideras? En cuanto te supere el mínimo. Aquí no había mínimo. Aquí estaba la zona acumulativa. Ok. Entonces. Una vez que supera. Ya lo tomo en cuenta. Y si me voy a cuatro horas. Se ve más vigente. Si no me equivoco. Vea. Ya. Y lo más importante. Que para yo tomar ese reversal. Porque esta zona era fácil de encontrar en venta. Pero para tomar el reversal en compra. Y tener la. La manera de. De detectar un take profit. Simplemente. Es buscando. Zonas de equilibrio. Y por así decir. El 50% del movimiento total. Es un área de equilibrio. Por ejemplo. A partir de ahí. Tú puedes empezar a buscar. Zonas potenciales. Que en lo personal. Como les digo. Mis zonas potenciales a venta. No están en el 61. Y mucho menos. Vean esta parte. Esta zona de retail trader. O sea. Esta de aquí en especial. No. Nada que ver. Que viene y busca. Esta zona. Estas áreas. Son las. Las áreas. Más premium. Las zonas. De alta reacción. En venta. O en compra. Ok. Son las áreas que yo busco. Entonces. Esa área es la que me interesaría. Para buscar. Pero bueno. Volviendo al tema. Vamos al tema. Una vez que usted identifica. Esos drive. Pues hay que tener en cuenta. Muchas cosas chicos. Tienen que ser. Está bien que la simpleza. Ayuda. Pero tienen que detectar. Pequeños detallitos. Que suman. Como el saber. Dónde estuvo. El. Perdón. Dónde estuvo. El máximo de Londres. El mínimo de la semana. Que normalmente lo va a buscar. Que el mínimo. De la semana. Es este de aquí. Que por ende. Yo esperaba que llegase hasta allá. ¿Por qué? Porque aparte de eso. Yo tenía. En esta área. Ya una vez que cayó. El mercado. Otra trampa para el retail. Que es una attraction zone. La attraction zone. Es una week. Grande. Que suele atraer el precio. Ok. As. Hacia esos niveles. Ok. Entonces. Hay maneras de detectarme. Siente un poquito largo ese. Pero. El mercado lo trae. Lo atrae. Ok. Y de nuevo. Nos vamos a 15 minutos. Para ver el mercado. Vamos a poner la. El descanso de sesiones. Ok. Perfecto. Ya tengo. En este caso. Acá. Acá. En. Esto fue. Pasadito. A ver. Déjame ver. Sí. Esto fue en Londres. Ok. Esto fue en Londres. En el previo a Londres. En el previo a Londres. ¿Qué pasó? Que en toda la zona asiática. Di un máximo. Di un máximo. Tomando en cuenta. Lo que viene siendo. Esta zona de aquí. Que es un bearish block. Y eso que me genera. El máximo. De ese día. El descanso de sesiones. Es un día. Ok. Me da el máximo del día. Y viene aquí. A la attraction zone. Es una zona en la cual. Tu puedes sacar. Algún porcentaje de. De dinero. Por así decirlo. Pero. Si uno voy a 30 minutos. Tengo dos cosas. Ok. Tengo este bloque de acá. Y un bloque intermedio. Este bloque de acá. Que vino a respetar. Pero el que más. Me llamó la atención. Y. Por favor. Que esté grabando. Así estoy grabando. Gracias. Esta área de aquí chicos. Esta vela de acá. Vamos a verla. Aquí. En que estoy en 30. Si no me equivoco. Si. Esta vela de acá. Es un bloque intermedio. Y normalmente. En esas velas. Que hacen pausa. Es decir. Cuando el mercado. Y esto para transiciones. Para entrar en un minuto igual. Cuando el mercado. Viene cayendo. En estas reversiones. Que tiene. En estas pausas. Deja una vela. Ok. Esa vela. Me sirve para un equilibrio. En el mercado. Y aparte. Fue la entrada. Que era. Que otra cosa. Le puedo sumar a esa entrada. Recuerden. London Open. Y el New York Open. Que es. Una hora antes. Y una hora después. Ok. Una hora antes. Y una hora después. Ya tengo mi zona. Bien detectada. Vamos a cerrar esto. Y. Aquí dice. UTC 4. ¿Por qué? Porque pues yo tengo el horario de Nueva York. Ok. Yo tengo el horario de Nueva York. Sí. Yo las tengo negras. Pero bueno. Vamos a ponerlos en el color. Para que las vean. Acá está. Estas son las entradas anteriores. Recuerden. Y. Yo me voy a 15 minutos. Repito. El horario de Nueva York. Es el que yo manejo. Por la zona en la que vivo. La zona horaria. Y me voy a las. Siete de la mañana. A las nueve. De nuevo. ¿Qué espero? Simple. Si espero comprar. Estos son los separadores. Si espero comprar. Espero un mínimo. Para comprar. Que esté en una zona. Viable para mí. Si voy a vender. Espero un máximo. Máximo para vender. ¿Ok? Máximo. Venta. Aquí está. Y. Se entra. Se entra. Ahora. ¿Dónde debería ir tu stop loss? En la week más alta. Y le puedes dar 5 pips más. ¿Ok? ¿Para qué? Para que manejes un poco de riesgo. Porque si el mercado vino a recapitalizar en esta zona. Ese es el área correcta. No debería pasar este máximo. ¿Ok? Porque lleva una transición ahí. Si me voy a dos horas. Ahora sí. Vamos a quitar. El. La valencia de sesiones. Si me voy a una hora. Perdón. Quiero tomar en cuenta. Que necesito superar este mínimo. ¿Ok? Que necesito superar este mínimo. Y a partir de ahí buscaría. Un poquito más abajo. Sería bien. Pero llegó hasta acá. Perfecto. Perfecto. Y así es como vas detectando. Hasta dónde puede llegar tu objetivo. Tomando en cuenta. Las confirmaciones que te dejé en el video anterior. Las confirmaciones que te estoy dando en el video de hoy. Y. Claro. Que se opera igual. Es lo que te decía. O sea. Acá. Ve esto. Tengo mi zona especial de entrada. Y yo me voy a las 4. ¿Ok? A las 2. Perdón. Marco de 2. A 4. Y yo que espero que me dé un máximo. Es decir. Que suba. Que suba. Que suba. Esto es en 30. Que suba. Y yo que tengo que tomar en cuenta. Pues bueno. Yo en este caso. Esperaba la reacción en el mayor. Que es el 50% del bloque. ¿Ok? Que al final termine entrando ahí. Pero sin tanto riesgo. ¿Por qué? Porque yo lo opero en Nueva York el oro. Y. El mercado viene hasta acá arriba. Es decir. Que si hubieses entrado aquí. Un ejemplo. Si hubieses entrado aquí. Los stop loss tendría que haber estado por esta zona. De la WIC. Esa era la entrada en Londres. Y hasta acá dio. 170 pips. Y la entrada en Nueva York. Nueva York. Pero esas entradas son todos los días. Para mí sería. Solo cuando aplican las confirmaciones. Pues que sin confirmación no puedes operar. Es ilógico. Y aquí está en Londres. Y con confirmación. Entonces. Tienes que saber ya las confirmaciones. Estas son unas de las confirmaciones que utilizo. Siguiente paso. Nueva York. Siete de la mañana. A nueve de la mañana. El mercado cae. Sube. Me da esa zona. Justo la zona. Y June entra más perfecta. En este caso. Aquí. Sería el stop. Pero ya era viernes. Yo decidí cerrar aquí. Por wey. Miren. Hasta donde llegó. Y después. Siguiente entrada. ¿Esa fue en la zona asiática? No. En la personal no. Y acá. Nueva York. Nueva York. Entonces. Ahí. Entrada. Más precisa. Si hubiese aguantado el trade. Del viernes. Yo sí tenía. 293 pips. Pero no lo aguanté. Me salí. Y era viernes. Y me evitó cualquier cosa. Entonces. Técnicamente. Técnicamente. Ay. Perdón chicos. Técnicamente. Lo que voy haciendo. Es. Ahí está. Lo que voy haciendo. Es. Ir buscando. La. Vaya. No. No vi eso. A ver. Oh. Sí. 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 Vi que me seguiste. Ir viendo. Esos. Esos movimientos. Que espero. Y tomando en cuenta. Todo eso. Tomando en cuenta. Los que nos habían conectado. En el video pasado. Los máximos. Y los mínimos. Tomando en cuenta. También. Las zonas. Acumulativas. Y tomando en cuenta. El vías que va al mercado. Hay que tener esos factores. Bien. Bien. Claros. Tomando en cuenta. El London Open. New York Open. Tomando en cuenta. El bearish block. El bullish block. Ok. Que el bearish block. No es más que la última vela. Exista en la. Vamos a las entradas. Para que lo vean. Esta vela. Exista antes de esta caída. Es un bearish block. Ok. Bearish block. Bearish block. El. El euro reaccionó. En lo que viene siendo. En una hora. Ok. Lo que se supone. O fue en dos horas el block. Sí. Lo marqué en dos horas. Lo que se supone. Que sería. Una hora de venta. Pues lo utilizo para compra. El mercado vino. A neutralizar. Está. Este mínimo. Y una vez que neutraliza ese mínimo. Y elimina. El bloque. Es decir. Lo. Lo sobrepasa. Se convierte en un breaker. Entonces. Aquí por ejemplo. Este es un claro ejemplo. De dos tipos de. Order block. En esta zona. Tengo un bearish block. Ok. Que es. Se marca. Yo marco solo el cuerpo. Repito. Si alguien le enseña de otra manera. Perfecto. Con esto. Yo no quiero cambiar tu manera de operar. Yo no quiero cambiar. Tu manera de ver el mercado. No te. Quiero. Cambiar absolutamente nada. Estoy compartiendo. Entonces. Este es un bearish. Y este es un breaker. Ok. Es un breaker block. Y el mercado. Reacciona en esas áreas. Ve la perfección de esto. Y no lo operé. Cuando la vi. Dije cagón. Pero. No opero ese día. Y no estaba viendo ni el mercado. ¿Me entiendes? Entonces. Bueno. No se relaja. No se relaja. Y esto lo tienen que buscar en todas las temporalidades. Obviamente hay más detrás. Ok. Obviamente hay más detrás. Pero. Por su cuenta. Vaya y busque. Vaya y busque. Para que le entienda. Un poquito más. Ok. Entonces. Técnicamente. Es la manera en la que. Quiero aportarles el día de hoy. Que vean. Los order block. Que vean el New York Open. El London Open. Que vean la precisión con la que se maneja. Que vayan viendo un poquito más allá. Del carry free test. Ok. Soportes y resistencias. No. En mi operativa. Específicamente. En mi operativa. Ok. Recuerden. Que yo respeto a cualquier. A cualquier trader. Y yo he visto traders. Mega ultra recontra rentables. Con soportes y resistencias. Pero. No es mi caso. Ok. Así que. La diferencia. Entre un. Hay traders. Que son. Megamente rentables. En quiebres y rígidas. ¿Por qué? Porque. Tiene una gestión de riesgo. Impecable. Impecable. La gestión de riesgo. Lo es todo. Cuando yo aprendí eso. Cambió un montón de cosas. O sea. Eso de que. Llegas. Pierdes. Y te sientes. Oh. Aquí está. Otra vez. Una entrada. Con esto. Recupero. Ya estás pensando en recuperar. Desde ahí. Ya vas un poquito mal. Y empiezas a hacer las cosas en contra. Y vuelves y pierdes. Y no me sobre apalanqué. Para que hay un momento en el que tú tienes que ver. Y decir. Ya, 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 ya cabrón. Basta. Suficiente. Me voy. No pedas. Es normal. Es mejor. Créeme. Es mejor. Y es muy sano para tu cuenta. Chicos. Entendieron el New York Open. El London Open. Algo. Que. En la metodología que uso. Es algo básico. Les enseñó hoy algo básico. Intermedio. No lo más avanzado. Pero. Ahí tienen un poquito de mi aporte. Ojo. Gracias por suscribirse al canal de YouTube. Van a tener más videos. Y más videos. Y más videos. Y más videos. Y más videos. Ok. Por eso. Por eso. Son todos. Para mí. Sería. Cuando aplican. Lo contesté. Que es el. Es un bloque de órdenes quebrado. Por ejemplo. Este. Se supone. Que como el de última vez. El alcista. Antes de la caída. Yo esperaría. Este. Para venta. Pero. No lo hizo. No lo respetó. Y luego lo respeta acá abajo. Justo en la misma zona. En el 50%. Hay gente que está entrando. Ahorita. Entonces. Cuando se convierte en breaker. Se convierte en breaker. Cuando. En su caída. Por ejemplo. Aquí. El mercado retrocederio. Se supone que viene. Y en esta zona. Puedes buscar. Pum. Ventas. Un ejemplo. Con este bloque. Ok. Que lo hace breaker. Que neutralizó el mínimo anterior. Es decir. Superó el mínimo. Al superarlo. Lo hace breaker. Si. Este tuviera. Una vela más abajo. Y no lo neutraliza. Sería un mitigation. Ok. Técnicamente es eso. Miren como sigue. Desgraciado. Lo espero en la recuperación. Hoy operó Londres. YPUSD. Va bien. El DSY. Honestamente. Yo espero que el DSY haga esto. O esto. Y luego ya. Haga esto. Pero. Hay que ver. Hay que ver. Entonces. Esta. YPJPY. También va bien. Por ejemplo. Aquí en 15 minutos. Ahí está. Zona. En este caso. Ya tengo. Un mínimo. Más mínimo. Así que. Hay que esperar. Chicos. Paso a retirarme. Una disculpa. Que estuve enfermo. Un placer tenerlos aquí. Muchas gracias. Por. Por. Conectarse. Muchas gracias. Por. Por entrar al canal gratuito. El grupo de Discord. Lo voy a eliminar. Ahí se va a quedar el grupo. El otro grupo gratuito. Para que. Ahí voy a conectar las clases. Les dije. Que me voy a activar un poquito más. Y eso voy a hacer. Así que. Cualquier cosa. Cualquier duda. Tienen mi Instagram. Tienen mi canal de YouTube. Tienen mi Telegram. Y. Nada. Espero les haya servido. Ok. Un placer. Tenerlos acá chicos. Tenerlos. . Gracias por ver el video.